Que dice siempre menor maestro, bien sentimental, bien así, bien, pero sin llorar, pues en la amiga Margarita Penacho y la Javier, mi querido Giancarlo Memires, tremendo guitarrista. Eso es, quiero escuchar ese, ponte la palma señor, por favor. Te llevaré conmigo, a donde vayas, vivas en esta noche, de soledad. Si en mis horas más grises, yo buscaré tu sonrisa, y vendrás como brisa, en tu vientre a romperar. Si en mis horas más grises, yo buscaré tu sonrisa, como buscan las olas, la libera de un mar. Yo sé que a donde vayas, llevarás mi recuerdo, y aún en tu alegría, te acordarás de mí. Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste, que en un sol no existe, ni existirá la Dios. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que a donde vayas, llevarás mi recuerdo, y aún en tu alegría, te acordarás de mí. Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste, que en un sol no existe, ni existirá la Dios. Oh, 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 oh ¿Los hermanos? ¿Les parece? La muerte de la palma para la música, por favor Estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos Me vuelto, te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes Mi voz ya es un ruedo Te necesito Porque sin verte mi vida No tienes que llevar Mi rabo en el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión Esta canción se la quiero dedicar Para tu niña que ama estar Aquí ¿Cómo se llama tu bebé? María del Carmen Ella es un angelito de vida Sí Apiándate de vida Si tienes corazón Escucha en tus latinos Mi amor Mi amor Mi dolor Ni dolor Mi dolor A la una, a la dos, que yo los quiero, yo los quiero al unizo, ¿no? A todos, a todos. Pero, 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 para ir el vacío, dejas de irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera, si te sigues bien, yo los quiero regresar, para ir el vacío, dejas de irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera, no dejes que muera. Amiga, buen día. Sin decirte, escúchame, no, sin decirte, a nadie le hago daño, por quererte. No dejes que muera, no, sin decirte, a nadie le hago daño, no, sin decirte, a nadie le hago daño. No dejes que muera, no, sin decirte, a nadie le hago daño, no, sin decirte, a nadie le hago daño, no, sin decirte, a nadie le hago daño. No dejes que muera, no, sin decirte, a nadie le hago daño, no, sin decirte, a nadie le hago daño, no, sin decirte, a nadie le hago daño. Gracias.